Vivo en Tránsito Vivo en Tránsito La ropa se volvió a volar con el pasto Se volvió a manchar mientras pienso Que no me hace mal, hoy me siento Y me vuelvo a acostar Las luces se volvieron a cortar Y aunque nadie quiera hablar Los problemas se volvieron de atrás Así se van todas las ganas Se me apretó el sentimiento más feliz Así se van todas las ganas Se me apretó el sentimiento más feliz La cabeza no se puede ahogar en el río Donde supo andar me congelo A tratar de más pero siento que me quiero quedar Las luces se volvieron a cortar Y aunque todos quieran hablar Los problemas no se van a arreglar Así se van todas las ganas Así se van todas las ganas Se me apretó el sentimiento más feliz Oh, 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 oh Los problemas no se van a arreglar Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Viva! No, no, no No, no, no Buenas, somos Picnic al costado del camino Gracias FM en Tránsito por invitarnos Quiero que te vaya bien mañana Que te despiertes con el sol en la cara Y que las dudas escurran lento Dicen que la pena se derrite Que en las montañas se encontraron confites Y que tu tacto es mi colapso Siéndote creo que ya estoy exhausto Es la oración que causó mayor impacto Y lo voy a captar en el momento Dorado Te voy a pensar En la distancia En el agua Ya veo que me vuelvo inmortal Que la mañana Me alcanzar Quiero que me vaya bien mañana Y despertarme con el sol en la cara Y que el momento se vaya lento Y así se va 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 Y así se va